Gracias. Esta es la efeméride de un 9 de abril. En 1956 nació Miguel Ángel Russo. Es un ex favorista y actual entrenador argentino. Jugaba como mediocampista. Actualmente es el entrenador de Rosario Central. Debutó como profesional en 1975 jugando para Estudiantes de la Plata. Único equipo en el que se desempeñó profesionalmente con una carrera de 14 temporadas consecutivas. Su retiro definitivo fue en 1989. Con los Pincharrata ganó dos campeonatos de AFA. Torneo Metropolitano 1982 y Torneo Nacional 1983. Como entrenador con la NUS logró Torneo Nacional B 1992. Con Estudiantes el ascenso a Primera División de AFA 1995. Con Vélez Sárfil ganó Torneo Clausura 2005. Con los Canallas logró Primera B Nacional 2013. Con Millonario ganó Torneo Finalización y Superliga de Colombia 2017-2018 respectivamente. Y con el equipo azul y oro logró Superliga Argentina. Copa de la Liga Profesional en el año 2020. Y la Copa Libertadores de América 2007. En 1980 nació Luciano Galetti. Es un ex favorista argentino. Jugaba de media punta o como delantero. Y su primer equipo fue Estudiantes de la Plata. Luego Parma y Napoli de Italia. En España Real Zaragoza y Atlético de Madrid. Olimpiaco y Ofi Creta de Grecia. Y club atlético Carlos Casares de Argentina. Con Real Zaragoza ganó Copa del Rey y Supercopa de España en el año 2004. Con Olimpiaco ganó Supercopa de Grecia, dos Superligas de Grecia y dos Copas de Grecia. Con la selección argentina sub-20 logró Campeonato Sudamericano en Mar del Plata en 1999. En 1996 nació Giovanni Lo Celso. Es un futbolista argentino con nacionalidad italiana. Juega en la posición de centrocampista en el Villarreal de la Primera División de España. Trayectoria Rosario Central, París Saint Germain, Real Betis de España y Villarreal. Tottenham de Inglaterra. Títulos con el país con el París Saint Germain ganó ocho. Entre ellas Liga, Copa de la Liga, Copa de Francia y Supercopa de Francia. Con Argentina ganó la Copa América en Brasil 2021 y la Copa de Campeones con Mebol UEFA 2022. Jugó el Mundial Rusia 2018. En 1990 nació Nery Andrés Domínguez. Es un futbolista argentino que se desempeña como defensor. Como jugador se puso la casaca de Rosario Central, Querétaro de México, Independiente Racing Club y Universidad de Chile. Con los Canallas logró el ascenso a Primera División de AFA 2013. Con Querétaro ganó Copa MX 2016. Con los Rojos de Avellaneda logró la Copa Sudamericana 2017. Y con la Academia Racing Club ganó Superliga Argentina y Trofeo de Campeones 2019. Y para finalizar, en 1995, el Club Atlético Independiente se consagró campeón de la Recopa Sudamericana, venciendo en la final 1 a 0 a Vélez Sárfiel. El único gol, José Tiburcio Cerrisuela. El partido se jugó en el Estadio Olímpico de Tokio, Japón. El Rojo formó con Luis Alberto Isla, el avión Juan Carlos Ramírez, Claudio Arseno, José Tiburcio Cerrisuela, Guillermo Ríos, Diego Caña, Raúl Cassini, Daniel Garnero, Jorge Burruchaga, el Palomo Albeiro Usuriaga y Sebastián Pascual Rambert. El director técnico Miguel Ángel Brindisi realizó tres cambios. Pablo Rochen, Gustavo López y Tony Gómez. Dirigió el árbitro internacional argentino, Francisco La Molina. Esto ha sido deporte. En el recuerdo será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.